hola a todos y a todas hola 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 cómo estás omar muy bien feliz de empezar hoy el primero apuntamiento de esta nueva temporada de estampería shop live que vamos a hacer hoy vamos a hacer este precioso proyecto de la colección bauhaus en distintas vertientes les voy a dar opciones para que ustedes puedan tener unos cuadros o unas light box en casa tan lindas como estas y encantan empezamos por todo lo alto es el primer apuntamiento shop live entonces porque estamos aquí hoy reciclarte aquí el nombre es maravilloso olga y qué vamos a hacer puedes comprar directamente siguiendo aquí el enlace que tenemos aquí en la pantalla en el shop de orga directamente comprar todos los productos que te sirven por hacer este proyecto muy bien bienvenida muchas gracias por ser la primera muy valiosa muy yo estoy feliz solo déjame decir good morning mexico good afternoon good night australia i love to say that everybody to our friday shop live friday shop live and all the communities connecting irena roberta sarah entonces buenos días méxico hoy viva méxico está pasando aquí claramente la chica del méxico puede de méxico pueden comprar desde el lado tú vas a enviar en todo el méxico los productos que sirven por red directo de hoy si tienes aquí los productos quiero verlo ya que los tengo de hecho te digo ya empezaron a venderse desde el lunes que los anunciamos en serio primero que nada vamos a utilizar el blog de bauhaus o en su defecto las hojas de doble cara que son de bauhaus obviamente aquí las hojas de bauhaus obviamente aquí ya tengo las que ya usé pero bueno tengo distintos modelos vamos a utilizar esténciles los esténciles de la colección que están divinos son tres esténciles ahí se lee no ahí se lee ok y este que está espectacular con los títulos vamos a utilizar gesso cualquier gesso pero obviamente el estampería es el es el mejor vamos a usar una caja cualquier caja que tengan con fondo el el texturizador de las sillas pero ustedes también pueden utilizar cualquiera de los texturizadores de la colección si es que no les gustaron las sillas o quieren hacer diversas cosas vamos a usar los daikuts lo que ustedes gusten tinta doble que es dorada con bronce y las pinturas alegro de su preferencia las que más les gusten brochas espátulas y con eso tenemos no va a ser y cartón 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 muy bien todos estas maravillas se pueden conseguir online por el méxico en la tienda de olga reciclar que muy bien el ases está aquí entonces así son los viernes si tiene una tienda y quiere luchar en la red de estampería envíanos un correo y vamos a empezar hoy porque tenemos este vídeo además se queda grabado entonces siempre se puede mirar en youtube y en facebook en la página de estampería muy bien buongiorno maría hay solo unas cositas antes de empezar just before we start uh i want to remember you to go on stampers worldwide and vote for your favorite body it was amazing i'm checking the project number one and project number two are collecting a lot of voting i'm very happy they they seems close but you have to decide who will win the pizza box so proyecto número uno o proyecto número 2 donde se encontran en stampers worldwide el grupillo más guay del mundo mundial muy bien y nada la semana que viene ya tenemos listos apuntamientos next week we will be live on monday café with christina vamos a jugar con la nueva colección cosmos infinity en un producto en particular black matt que te va a encantar y tenemos cuento entrevistas y la ganadora de la pizza box y los nuevos proyectos por la próxima pizza box vamos con el wens de workshop pack and scrap ya la nueva colección de dorota design entonces la vamos a estar genial con pacco y el viernes tenemos otro friday shop live finalmente en italiano donatella russo mamma mia no donatella ti mancha donatella russa y valentina rinaldi y en un tutorial bellísimo 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 entonces ya tenemos toda la semana lista lunes cristina radoano el martes pack and scrap y el viernes donatella russa os esperamos por el directo de la semana que viene chicas muy bien y ahora vamos al lío vamos al lío bueno pues este proyecto es un es sencillo pero si es importante que sepamos de composición o por lo menos que hagamos algo que nos guste a la vista porque para mí el crear no es tanto de conocimiento sino de qué te digo de simetría de que a mí me guste que me llame la atención y que me haga sentir paz cuando lo veo entonces para esto vamos a utilizar esta caja que las medidas que luego me la piden mide 17 por 17 centímetros y de fondo 5 centímetros no tiene que estar ahí vano está mirándonos un beso en un directo de esta feria con vigile honor lorenz catrín maría y es que obviamente hermano mira cuánta gente muchas gracias y por favor dale like ya ahora mismo like vivas al aire remember ok se pasa la cámara ya bien si ponemos ya la cámara y estamos muy bien buenos días desde perú y será buen día ya está y voto muy bien y por el méxico al primero puede comprar directamente en la tienda en el enlace que hay aquí perfecto mira puedes tener el micro mutado esto de la de la mesa no sé si se posee no te pongo aquí también tenemos que poner el otro por atrás ajá porque estoy hablando con el micro de la compu perfecto perfecto bueno ok chicos entonces vamos a tener una caja la tarea es pintarla de blanco yo ya tengo la mía pintada no les voy a poner a ver me pintar en blanco pero vamos a tener la caja y después vamos a tomar cartón puede ser cualquier caja cualquier caja de cartón traten de cortarlo si su cuadro va a ser de 17 por 17 yo lo que copé fueron 13 por 13 estamos haciendo cuadros ok entonces es un cartón grueso y lo primero que vamos a hacer es hacerle un efecto de desgastado vamos a aprovechar que el cartón tiene textura en medio y lo único que hacemos es cortar este tip se lo aprendí a mi cristina radován y me encantó o sea que yo lo aprendí viendo las clases de estamperilla que son buenísimas y entonces dije bueno si se ve espectacular para la para su colección esta de la selva que me encanta como se llama es que es no es sabana amazon amazonia y y la última y sabana pero yo aprendí a cristina con amazonian y me fascinó lo tomé lo abracé y además reciclar es sexy como siempre hola mira buenos días ana artemisa compartir es de guapas y reciclar también patricia yunga besito nieves beso amor conseguimos descanse ganas bien Vamos, muy bien. Aquí. Vamos desgastando el papel. Ahí Rosa Pérez Martínez ya pone corazón. Muy bien. Muy bien. Díganos desde dónde nos ven. Please tell us where are you and if you enjoy, if you like the project and if you enjoy and if you're going to do it. Exacto. Cecilia ya dice buenos días. Un abrazo desde Chile. Cecilia, un beso. Llegaron las latinas ya. Ok, bueno, así. Cuando ya tenemos nuestra textura realizada, lo que vamos a hacer es tomar los esténciles, el gesso y la espátula. Y esto es lo único que tenemos que hacer. Yo voy a hacerlo al mismo tiempo. Los esténciles de Bauhaus son maravillosos. Divinos. Son maravillosos, divinos. Esto lo usamos el martes, el miércoles con Sara Cobenlos. Mira lo espectacular. Sí, 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 lo vi, sí lo vi. Me gustó mucho. Esto del ballet es maravilloso. Esto del ballet. No necesito ponerle mucho, solo vamos a hacer unas pequeñas texturas. Y no tiene que leerse completo, o sea, puede ser una parte nada más. Solamente. A mí me gusta mucho cómo se ve el cartón café con el blanco, el contraste, me gusta. Y vamos a hacer aquí esto. Tenemos que tener cuidado porque el gesso está fresco. Está fresco. Ay, qué maravilla. Estaba por tirar una caja. No. Saldamos la caja. Reciclámonas. No la tires. Rosa Pérez, quiero este esténcil. Rosa. Sí, súper sencillo. Mira, aquí arriba tenemos un enlace. Lo pulsa y te va a la tienda de Orca y te lo puedes comprar e enviar por todo el México. Rosa Pérez es mi súper cliente, así es que ya sé. Ay, bien. Ella ya sabes cómo hacerlo. Ya sé. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí un poco de texturita que me encanta. No tiene, chicos o chicas, no tiene que ser perfecto. Esto es lo bonito de estos proyectos es que la imposición. A mí me encantó lo que dijo un día Anthony en un curso hablando de que lo esténcil no se hace todo. Dice, no es un catálogo. No tenemos que enseñar todo lo esténcil. Exacto. Vamos a poner este 3 aquí, me gusta. Mira, exacto. Aquí no se tira nada. Muy bien. Reciframos. Listo. Entonces, ya está. Vamos a dejar que se sequen. Mi consejo es que en el momento que utilicen su esténcil, pónganlo en el agua, límpienlo, porque el queso seca muy rápido. Y ya después. Muy buenos tips. Exacto. Exacto. After you use your stencil, remember to put in the water and wash it, because just so it will stick to your stencil. So remember to clean your stencil and the stencil, of course. Ay, Katrin, desayunando con la familia estamperida. Ay, qué bien. Ella está por acá, por Latinoamérica, entonces. Claro. No, juguito de papaya, fresitas, leche deslactosada. Muy bien, muy bien, que no pase nada raro, no lo queremos. Pampita y un poquito de jamoncita. Anda, Katrin, buen provecho. Ya nos dio todo su menú. Oye, pero que no ande diciendo que yo no he desayunado, me va a dar hambre. Ay, mira cómo limpio los stencil, muy bien. Eso es un muy, muy buen consejo. Perdón, Ana, si tuviera mi asistente aquí, bueno, ella me ayudaría a limpiar, pero bueno, no lo tengo, entonces. Ok, vamos a dejar que esto, guay, se seque. Aparte, limpiamos y vamos a desmoldar. Yo empecé estos moldes con cerámica, polvo cerámica. Ustedes pueden usar el polvo de cerámica de estampería, está buenísimo. Y es muy sencillo. Ya que está seco, lo único que tenemos que hacer es presionar y salen. Y son tan bonitos, tan chulos, lindos, me encantan. Y ahorita, como yo ya hice, para los cuadros que les enseñé, ya hice estos 2 sillas. Lo que voy a hacer es esta otra, ¿ok? Mira, yo un café negro a las venas por desayuno. Directo, ok. Bueno, mi polvo cerámico, que yo uso uno de dentistas, es rosa. Entonces, para eso, tengo que darle una base blanca. Y entonces, la base blanca la hago muy rápida, muy diluida. ¿Por qué aquí? ¿Sí, diga? Bueno. Entonces, solamente voy a pintar. Está muy, muy diluida, nada más para darle un tono base. Que entre... Y me siento inspirado por ver el live. Gracias, muchas gracias. Y hoy estamos en español, ¿por qué? Porque hoy tenemos el reciclarte, el shock de Olga. Y es de México. Entonces, esto es el live. A ver, pero para todos sus clientes, pueden comprar directamente desde el link. Muy bien. Ok, pero puedo hablar inglés si quieres, no te preocupes. No, 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 vamos a tener un curso por las chicas en español. Yo creo que se ve y se entiende muy bien. Ok, como tú me digas. Entonces, lo que hice fue darle una pasada de blanco, dejo que se seque. No me importa que esté perfecto. No quiero que esté perfecto. Solo quiero darle un poco de luz. Al fondo. Ok. Hola, ¿qué digo todo? ¿Eres de Chile? No. Bien, yo soy de México y Omar, tú eres de España. ¿De dónde eres, Omar? ¿Italiano? Del mundo, nene del mundo. Yo soy ciudadano del mundo. Ese misterio, algún día nos lo van a develar. Sí, yo creo que se denota que soy italiano. Sí, pero la verdad es que como eres políglota, hablas de todo. Y no nos damos cuenta. Inmaculada, los moldes son preciosos. Mira, mira qué bonitos que son los moldes. Perdón, qué te robo. Mira qué barbaridad de esténcil, esto texturado. Mira, esto lo puedes encontrar también en la tienda de Olga Reciclarte. Ahí arriba hay enlace por comprar directamente. Esto es lo que estamos usando ahora con la silla, las lámparas. Maravilloso. Absolutamente. Impresente. Yo soy del mundo. Tu super pistola de calor. Sí. Listo, tratando de no hacer tanto ruido. Y lo que voy a hacer es, le voy a dar un poco de efecto con estas... Ya están llegando las nuevas tintas. Es un pavoloso. Ay, ya los quiero, ya los quiero. Maravilloso. Klaus, hombre, es igual que mi marido es un guapo italiano. Klaus, tú sí que sabes, tú sí que sabes. Todavía está fresco el... Esto así es que voy a secar más. Perdón. Envíamele todos, mi amor, por enviar estas maravillas. Maravillas. Sí, porque no he acabado de enseñar lo que es Bauhaus, porque también estén sin... Mira, 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 perdón, sellos. Miras qué bonitos son los sellos. Mira qué preciosidad esto. Decoratichis. Madre mía. Una maravilla. Y lo que me gusta más, por supuesto, las telas, que son muy bárbaras. A mí me encantan las telas. Ya una la corté, la usé y... Precioso, precioso. Todo. Ok, ahora sí, ya sé qué bien. Y ahora le voy a dar un efectito en las orillas. Con el bronce, solamente es como un avejentado. También lo podemos hacer con las ceras Antiquil de Antonis. Yo quise hacer algo un poco distinto. A mí me resultó y me gustó. ¿Pueden también ustedes cortar la orilla, desgajarla un poco más, si no la quieren tan recta? Envíame la pizza box. Ay, Sandra, hay que postar en Stamperes Uruguay del grupillo de estampería. Cada semana, el lunes, elegimos dos de los proyectos que más han gustado y una la semana después va a ganar la pizza box. Mira qué te cuento. Oye, eso me parece muy, muy bien. Porque entonces es ganártela trabajando. Está muy bien. Ah, sí. Currando así. Hay que ganar a las cosas. Hay que currar. Bueno, otro efecto que vamos a hacer es, vamos a tomar un stone paper, que es, ya saben, de estampería y es muy, muy duro. Y vamos a tomar el stencil que tiene estas letras. Que está muy bonito este texto. Y lo único que vamos a hacer es poner. Mira que dice Joaquín, mi amor, recuerden seguir a Olga en sus redes, muy importante. Puede buscar como en Olga Rodríguez, también en la tienda, tiene su página. Muy importante. Muy importante. Voy a tomar alegro negro, que es pintura acrílica. Acrílica. Ajá. Y poquito. No necesito mucho. Con una brocha estarcida. ¿Sí? Ay, qué tabla bonita. Ya la tabla me encanta, así llena de colores. Ah, sí. Bueno, siempre me regañan. Esa es toda fea, pero no importa. Inmaculada. Quiero otra pizza box. Inmaculada. Ya sabes, estás en Málaga. Te vienes a mi casa, tomamos un café, nos damos una charla y te regalo la pizza box. Venga. Ok, estoy tomando lo negro. Haciendo, me faltó un poquito de pintura. Lo único que voy a hacer es hacer como un texto. Recuerden, tomar pintura, descargar un poco para que no le salga muy... Color puro, sin agua, veamos. Color directamente pulsando el color. Cuando usamos esta técnica del estarcido, tiene que ser la brocha seca. Porque si está muy húmedo, muy mojado, se expande y entonces se hace manchones. Y voy a usar el otro stencil para hacerle un efecto. Miren qué bonito. Aquí se me fue el manchón. No me importa. Pero hay que tratar de que no. Déjenme ver. Aquí está. Este. Me gusta mucho cómo se ve esto. Aquí. Espera, a ti también. Vamos. Todas. Todas en Málaga. Voy a hacerle un poco de efecto aquí. No me importa que esté perfecto, pero... Ah, bonito. Hola, Mari Carmen. Esa es una colección tan hermosa. Esa es una colección tan hermosa. Absolutamente, mi amor. Estás bien. Buenas noches, Australia. Estamos en la mañana con Olga. Hoy con la primera Live Shop. Estoy tan emocionado y feliz. Si se fijan, ya hice un texto que podría ser impreso y lo único que voy a hacer es recortar la parte que quiero usar, que se vea desgajada. Me gustó combinar las dos figuras de las letras con los cuadros. Ah, qué bonita. Mira, cómo usar una extensión para crear fundos. Lourdes, Olga, lo que estás haciendo en el momento me gusta mucho. Gracias. Muchas gracias. Entonces, lo que... Lo que estoy haciendo es crear algunas texturas para mi... ¿Cuadro? ¿Cómo se dice? Para... Frame. Frame, para mi frame. And I can use it in different positions. So, you don't need to have a book or something. You can do it or you can use it, but you can made it too. And imagine the possibilities with all the stencils, not only Bauhaus. So, this is another option. ¿Ok? So, I let it here. And then I'm going to use my paper. Ah, y voy a hablar en español. Perdón. Ah, los papeles. Mira, estos son bárbaros. ¿Por qué? La gente... Yo lo enseño muchas veces porque son maravillosos. Mira los colores, los dibujos. Estoy enamorado. Entonces, lo que pasa con la colección Bauhaus es que te hace entender que puedes combinar un sinfín de texturas, colores, letras, y aún así se ve bien. A la vista es muy agradable. A veces no lo entendemos porque estamos acostumbrados a ver florecitas, castillitos, princesitas, y nos gusta, o lo vintage, pero a mí lo moderno y cuando está tan bien presentado como esta colección me fascina. Entonces, lo único que voy a hacer, porque ya está listo, esto ya está listo, lo único que tengo que hacer es recortar. Además, tenemos tres tamaños, ¿eh? De la gomitura, usando el grande, esto es el mediano, y hay también un chiquitito que está aquí en el lado. Por algún lado en mi caja, en mi caja lo tengo, súper chiquitito. ¿Dónde está? Estoy usando el de 30 y solamente estoy desgajando y estoy viendo... Porque ya lo que voy a hacer nada más es presentar una composición. Puede ser así, con esto, y le pongo un poco de negro. No necesitan mucho. Lo que sí es bien importante o para mí me gusta mucho en este proyecto es que se vean los distintos niveles de las capas, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a pegar ya sea con un pedacito de cartón entre papeles o con pistola de silicón para que quede un poco levantado. Entonces, lo único que voy a hacer es ir recortando partes que creo que me puedan servir. A mí me gustan desgajadas. Ustedes, si quieren cortarlo más, hay quien les guste más cuadrado. O sea, el gusto se rompe en género, ya lo saben, chicas. Mira, mira el comentario de Joaquín, que por lo que veo es un experto de arte, porque siempre comentas con cosas muy, muy interesantes. ¿Qué diste, Joaquín? Y dice, a Kandinsky no lo entendía nadie. Y mira cómo triunfa. Tiene toda la razón. Mira, mira. Y Bauhaus también. ¿Cómo dices tú? No lleva flores, no lleva las princesas desesperadas. La princesa desesperada esperando al príncipe que nunca llega. ¡Princesa del mundo! ¡Anda! Mira, a mí me da mucha risa porque cuando veo a mis tías, las que ya están grandes, me da risa porque me dicen, cariño, ya tienes galán. Y yo, no, no te preocupes. Pero me dicen, no te preocupes porque ya va a llegar el hombre de tu vida. Tú espéralo. Y entonces, lo único que les contesto, ¿y si no hay un hombre de mi vida? ¿Y si la mujer de mi vida soy yo? Soy yo, la que meto en el espejo. Como, ¿a qué quiero? Quizá puede llegar un hombre y pasarla bien conmigo. Y yo no estoy conveniendo a eso. Pero si lo que necesito es estar bien yo, ¿qué chingados quiero un hombre de mi vida? Gracias. Aquí tenemos el enlace de reciclar. Aquí tenemos el enlace de la tienda en línea. Muy bien. Reciclar con Bailiux. Muy bien. Entonces, esto es ir haciendo composición. Si ustedes quieren, a mí me gusta dejarlo en blanco. Si quieren, le podemos también dar un poco de dorado en las orillas para darle una sombra, un efecto, como más avejentado. O si no lo quieren hacer, no importa. Es cada quien el gusto se rompa en géneros. Y por ahí alguien me dijo, creo que fue Joaquín en el video del lunes, que si podíamos tomar las ideas de esta clase y hacerlo con cualquier colección. Claro que sí. Nosotros le estamos sugiriendo esta colección porque es la nueva, porque está espectacular, porque la tenemos en tienda. Pero ustedes lo pueden hacer con esta colección o con otra. Absolutamente. O tomar una idea, otra, transformarla. Aquí estamos en un mundo libre. Por lo menos en la familia de estampería somos libres. Entonces, no hay cosa más bonita de la libertad. Cindy Crane. Hello. Sorry, I'm late. You're never late, darling. You're never late. I'm Cindy Crane. I'm Cindy. I'll see you, darling. Good morning, America. I'll see you, darling. Oh, my God. Let's go to Dallas. Dallas is very close, lady. It's very close. Exacto. La creatividad es libre. Muy bien, Clara. Bien dicha. Leticia, me encanta Olga. Mira, Leticia, cómo habla inglés, español, italiano, todo. Muy bien. Muy bien. Omar, ¿cuántos tenemos? ¿Todavía no llegamos a buen número? ¿De parejas de ojos? Sí. Muy bien. Estamos cien, pero los números me salen malísimo en español, te lo confieso. Ciento ocho. Sí. Por favor, estamos en ciento ocho. OK. Give us a like and share, please. Please, give us a like right now. And for all the Mexico, por todo el México, aquí tenéis el enlace de la tienda de reciclarte, de Olga. Y ya tenemos toda la lista de los productos, lo puede comprar ya y seguir otra vez la clase y hacer el proyecto o transformarlo como quieras. Bueno, OK, esto, si se fijan, ven qué bonito queda, cómo utilicé un esténcil y lo convertí en algo que se ve muy bien. ¿Qué pasa? Esta colección de Bauhaus me encanta, pero tiene mucho color. Entonces, por eso decidí hacer un fondo blanco para neutralizar un poco con un café y entonces sí le salpico todos los colores. OK, entonces ya tengo todas mis piezas que voy a utilizar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer algo como esto, algo como esto. Voy cortando mis piezas y las dejo a un lado porque lo que voy a hacer es ahora pintar el molde. Déjenme ver, aquí está. Entonces, el molde ya lo pinté de blanco y le voy a dar un efecto deslavado con una toallita. Entonces, algunas partes quiero que resalten más. Omar, ¿te fuiste? No, 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 aquí está, aquí está. Quitando con toalleta, bien. Ajá, entonces con esto hago como que se ve viejo, ¿sí lo notan? ¿Sabes qué me recuerda este? ¿Es un efecto como de cemento? Como cuando están las paredes de cemento. ¿Cómo se llama cemento allá? No lo sé. Igual, cemento. ¿Cemento? Ok. El concreto. Concreto. Quiero hacer un efecto concreto. Y después lo que voy a hacer es, con un pincel muy, muy, muy mojado, voy a tomar un poco de la gold de... La gold que me encanta. Los alegros son los colores más buenos del mundo. Son súper cubrientes, súper bonitos, brillantes y matte que quedan súper maravillosos. Cuando yo quiero que no cubra tanto, lo que hago es que le pongo mucha agua y entonces le doy una capita para que cuando lo mueva tenga un pequeño brillo. No mucho, porque no la quiero que sea muy dorada, pero quiero que tenga un poco de brillo. Y esa va a ser mi base porque voy a pintar esta pieza en aguadito. Voy a hacer un tipo acuarela, pero con acrílico. Entonces, si se fijan, a mí me gusta mucho cómo va. Creo que le va mucho a la técnica, a la corriente, va a un paus, que es el concreto, el minimalismo, todo eso. Y ahora necesito secadora. Omar, si quieres platicar algo. Practicamos, practicamos. Y ahí viene. Vamos a ver los comentarios un poquito. Vamos a ver los comentarios. Aquí estamos. Alma, súper bonito. Muy bien. Inmaculada. Queda precioso. Muy bien. See you next week in Dallas. Yes. All these ladies are going to Dallas. I'm very happy for you. La paleta donde pone su color, Olga, combinaría perfectamente con la colección. Y siempre me regañan. Este, Sandra de Glitter for You me hizo una paleta preciosa, preciosa. No, la tengo que enseñar para que yo pusiera mis colores. Pero está tan bonita, Omar. Ve esto. Está tan bonita. No quiero llenar de colores. La tengo como de colección. Y yo sigo usando mi paletota esta. Sí, 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 sí. El Mentre, os acuerda que tenemos tres directos la semana. El lunes, Mod Day Café. El miércoles, Wednesday Workshop. Y el viernes, Friday Shop Live. Muy bien. Hemos tenido un lunes increíble con Mónica Paruta. El miércoles, un proyecto maravilloso con Sara, con Vendas y Alda Judy. Y hoy estamos con la guapa más guapa de todo México, Olga Rodriguez. Ay, Dios mío, de todo México, Dios mío. Te lo juro. Te lo juro. Tú me quieres, tú me quieres. Esa es la verdad. Cristina, el lunes que viene, Paco y otra vez, italiano de la luz. Muy bien. Quiero mostrarles algo para que entiendan lo que voy a hacer ahorita. Si se fijan el molde, hice esa técnica. Lo pinté de blanco, lo deslavé, le puse un poco de dorado. Y ahora voy a hacer un deslavado con 2 tonos que ahorita se los voy a enseñar. Aquí utilicé un azul marino, que es el Prussian Blue, con un turquesa. En esta utilicé un rojo, coral red, con un naranja. Y ahí es donde se ven estos distintos tonos. Voy a utilizar un light green con un dark green. Para hacer ese efecto que quiero que chequen. Y esto, para esto voy a necesitar mucha agua, porque lo que quiero hacer es un efecto tipo acuarelado. Ya saben que a mí el acuarelado me encanta. Entonces, ahí vamos. No necesitan mucha pintura, porque la pieza es chica y va a ser muy rebajada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pintura y muchísima agua. Ya, para obtener un efecto acuareloso. Alegro color. En water to obtain a water color effect. Gisela, lindos trabajos. Muy bien. Chicas, ¿quién es ahora? ¿De quién está mirando desde México? Por favor, quiero saber. Levanta la mano y está en México. Por favor, quiero saber cuánta gente está mirando desde México. Que quizá en México van a entrar más tarde. Lo que pasa es que aquí son las 8 de la mañana. Y andan jugando niños, todo. Lo más seguro es que esto en retransmisión vamos a tener mucho más público en México. Pero bueno, puede que tengamos algunas tomando su cafecito. Entonces, lo que estoy haciendo es usando el oscuro, el verde oscuro, con mucha, mucha agua. Y después lavo el pincel y voy con el claro para el fondo. Mira, little for you, Alma, Klaus, Laura, México. Ah, sí, Alma. Clara, Clara de México. Muy bien. Silvia López, yo. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que estoy haciendo es un verde claro. Y lo que voy a hacer es, le voy a poner agua directamente para que se empiece a mixear. Es un color muy tenue. Marcy, desde México. Muy bien. Vaya California, Mary. Ay, muy bien. Ah, qué bueno que está mi porra aquí presente. Carmen, mira cuánta gente. Pues no miro porque tengo el celular filmando y la computadora también filmando. Pero te creo. Lo que es importante recordar a las chicas de México que aquí arriba tenéis el enlace. Voy a poner aquí el banner otra vez. ¿Dónde está el super banner? Aquí el banner. El link en descripción y el enlace directamente por la tienda. ¿Dónde puedes conseguir estos productos que estamos usando en el día? ¿Qué estoy haciendo, Omar? Estoy, está muy, muy, muy mojado. Y lo que estoy haciendo es directamente el tíxido para que puedan quedar secos los manchones con el agua. Un beso, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? Remember to like this video. We have de ciento cuatro likes. Quiero más. Por favor. Dale like a Olga. A San María. y a todas. Sí, Mary. Olga, con su paleta haría una hermosa artística justo como es. ¿Cómo es? ¿Oiga qué? No entendí eso. La paleta ya está lista para ser una obra de arte. Tu paleta de colores. Ya saben, cuando sea famosa quizá esa paleta se vende en millones de dólares. Karina. Hola, Olga y Omar. Karina, bienvenida. Acuérdate de darle un like a este video ahora mismo y si eres en México puedes comprar directamente en el enlace en la descripción todos los productos de Like. Ah, tengo, Marcia. Es que estoy feliz. Cuando uno es feliz parece más guapo. Eso es. Me dicen que soy guapo. Es verdad, es que es pura verdad. No eres guapo, eres guapísimo. Hello from San Paolo, Brasil. Buongia, Brasil. Buongia. Buongia. Ismar, buen día. Buongia a todos. Mira, el México se está despertando ahora mismo. Hola, buenos días desde Mérida, Yucatán, México. Muy bien, muy bien. Mira, bienvenidas. Aquí el enlace por comprar directamente en la tienda de Orca todos los productos de Live de hoy. Muy bien. Perdón. Déjenme ir con el... Katri, Omar Fagini, cuando programas un directo de Valencia, mira, nene, tenemos una semana toda griega, el Festival Greco. We will have an entire week of Greek artists. We will start on Monday with Dicke Papanoiano, Papayuano. And Wednesday with Anthony and the new girls from Design Team. and on Friday Valacia with her beautiful translator Otis. So, ladies, on Friday. Yeah! Muy bien. Listo. Soy un bichillo. Sí, sí, soy un bichillo. Espero que vean... Listo. Seguimos con el efecto concreto en el que parece deslavado y le estamos dando un deslavado de claro el fondo y oscura la silla. Después de que se seque, le vamos a dar un efectito, un toquecito con dorado y listo. ¿Qué quiero? Algo sencillo. No me quiero poner... No me quise poner a pintar a detalle. Quiero que vean que también así luce mucho porque nuestro fondo es lo que va a resaltar. Absolutely right. Jean Zacharelli. Hello, my darling. I have a question. Can you ask? It is a tea. What is... Olga is working on. No, we are using the frame. You can use... Whatever you have. Boxes, a frame, an empty frame. So we are making the shadow box, basically. Eso es. Muy bien. Like this. Okay. Let me check when we would have... Yes. So the 26th, we will have Omar and Vicky, the 28th of September, Anthony's with Charek, the new from Hellasine team, and Friday, Balacia y Otis. Ay, madre mía. No veo lora. Ok. Ya que está seco, vamos a tomar un poco de dorado. Le vamos a dar un efectito. Bueno, no necesitamos mucho, pero miren qué bonito se ve. Obviamente, esto lo pueden hacer con esponja, lo pueden hacer con lo que yo ya les enseñé a utilizar, que es el de gel. Hoy lo voy a hacer con el dedito. No sé, siempre sean técnicas. El oro es uno de mis colores favoritos de la línea de la negro. Ahí se ve el dorado, Omar. Sí se ve. Sí, sí se ve, se ve el brillo. Es muy fino. No es algo... Es muy delicado. No es así, pero bueno, esa era la idea. Quitamos esto, dejamos que se seque y nos vamos a la composición porque ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, que en estos días tenemos así como tanto, ¿verdad? Tanto problema. O sí. Guapín, donde hay oro hay alegría. Yo, yo, mira, me apunto donde hay oro. Es que mi marido no lo convence porque yo quiero poner oro en toda casa y dicen, no, ¿qué dice? Ok, ya tengo la pistola lista y como les decía, esto quiero que haya un poco de, que se levante un poco. Entonces, voy con... Quiero que quede... Disfrute de la fiesta de Malga un montón. Muy bien. Así que el papel se deja así con volumen, con un 3D. Con volumen. Lo podemos moldear también. Y también lo podemos moldear. Voy a meter este aquí. Recuerden, tienen que acordarse. El ancho... Ya me manché esto. Bueno, lo manché con... ¡Ah! Lo manché, pero se vuelve a pintar, no hay problema. Tienen que medir, por ejemplo, aquí no cabe. Entonces, hay que cortar un poco más. Tienen que cortar un poco más. Todo es... Listo. Ahí ya cabe. Muy bien. Vamos. No. 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 Me encanta a mí, ¿sabes? Poner cosas, intentar mirar. No, esto, esto, otro. Claro. Está quedando lindo, Olga, dice Catrín. Gracias. Además, es un proyecto esto. El proyecto mismo puede gustar a mucha, mucha gente porque, te lo juro, te lo vas a regalar un cuadrito así, hacer feliz el cuadrito. ¿Quedas muy bien? Sí, moderno, además, no. Sí. No está complicado. ¿Sabes qué me pasa? A veces, con los buques, creo que nosotros como diseñadores, cuando nos piden hacer un proyecto, ay, nos ponemos nerviosos, queremos que todo quede perfecto, que sea algo espectacular, que nadie haya visto ni haya hecho, y muchas veces lo conseguimos, pero ¿a costa de qué? A costa de que la gente lo admire, diga, está precioso, pero no se atreva a hacerlo o a replicarlo. Y aquí creo que el sentido de estas clases es hacer algo tan sencillo como elegante para que todo mundo se atreva y no diga, es que yo no sé o es que no me va a salir. Entonces, creo que esa es la idea principal. Pura composición, pura alegría puede transformarlo a tu manera. Eso es lo más importante que hay. No es un copiar que sea un recorrido tuyo, que salga algo tuyo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy viendo dónde voy a poner la silla. Puedo ponerla aquí, puedo ponerla acá, y dependiendo de dónde la ponga, es que voy moviendo. Puedo ser, puedo usar cualquier otro que esté así. No se necesita mucho, chicos. Pero si ven que le levanta a mí, me gusta, me encanta. Entonces, este va a ser así. Vamos a ver cómo están los otros. Mira, Erika, que ya llegó aquí hoy en el directo. Olga, bella, al menos mis proyectos salen de mi alma. Y con Ayurita, en todos ustedes, ¿cómo crees? Ok. Olga, bella. Hola, Erika, gracias. Sí, la verdad es que yo trato de ponerle el corazón a todo lo que hago. Y, bueno, creo que se nota. Y las invito a que ustedes hagan lo mismo. Es como, tenemos el poder de crear. A veces, en el mundo que vivimos, a veces nos dicen que no podemos, no nos salen, no somos suficientes. Pero la verdad es que sí, somos suficientes, sí podemos. Y simplemente hay que creer en nosotros y hacerlo. Y empezando con cosas sencillas como estas, es como podemos cambiar nuestro entorno y nuestra percepción de nosotras mismas o de nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner esto aquí, con doble. Me gustó en este lado. Le pongo más. Sencillo, elegante y precioso. Gracias. Y entonces ya le doy una altura. Y espero que seque. Pero miren, qué bonito. Es tan sencillo que me da hasta pena, pero me encanta, la verdad. Bueno, súper bonito. Ya, ya, Lucía, Lucía, son mis obras, mis obras que nunca acaban. Sí, bueno. Los roídos raros. I'm sorry for the noises here. Ok, entonces, mi recomendación, cuando tengan esto, ni ustedes lo van a usar como lightbox solamente así parado, dejen la caja normal. Pero si quieren ponerlo en la pared, háganle un hoyo, justamente a los 13 centímetros para que esto lo tape y pueda ir el clavo atrás. Y, obviamente, para que esto quede elevado, vamos a poner mucho cartón. Entonces, esto es importantísimo. Corazón. Muy bien. Remember to give a like to this video. Dale like al video. Y, si eres in México, puede encontrar el enlace que hay a la tienda de Olga directamente. Lucía, estoy haciendo un canvas con los animalitos de sabana. Lucía, Lucía, muy bien. Os esperamos en Stampers Worldwide las fotos. Es muy importante postear las cosas en Stampers Worldwide. Además, porque puede ganar la pizza box así. Ya tenemos el contexto, el contexto activo aquí. Proyecto número uno, proyecto número dos. El lunes, una de estas dos seguidoras y amigas de Stampers Worldwide van a ganar la pizza box. Muy bien. Ok, a ver. Entonces, ponemos elevado para que haya una dimensión y lo pegamos bien. Y tan, tan. Tan hecho, mira. Sencillo. Al alcance, la verdad, de todos. Y, si eres ya súper pro, puede usar tus técnicas. Pero, así, esto lo puede hacer cualquiera. Sí. Muy sencillo. Es que luego hasta da pena que son tan sencillos. Pero, no me pueden decir que esto no se ve precioso. Si esto es todo hermoso. Así es que, si me pueden decir, Olga llegó y dio una clase de 40 minutos, pero bueno, o sea, el caso es, a ver, ¿qué dicen por ahí? Ay, mira, María Velázquez. Hola, desde Canadá. María de Canadá. Voy a venir a Buenos Díaz, Canadá. Sencillo y hermoso, Laura. Muy bien. Esto se me manchó de negro. Obviamente tiene que estar... De poderla pintar. Dos piezas son fabuloso, Jim. Gracias. Muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer. Y, por supuesto, creo que estas boxes, con la Bauhaus collection, se mezclan perfectamente. Realmente. Yo puedo imaginar en mi casa, esta hermosa. Ah, Barb es aquí. Great project. Barb, gracias. Muchas gracias. You are close to win a pizza box, Barb. So, let's wait on Monday if you will be the winner of the pizza box. Every day I'm checking who is winning. The project number one, project number two, I'm very eager to see who will win. But Barb, stay if you can. I'll wait you on Monday for the Monday Café with Cristina Radovan a ver si has ganado la pizza box. Joaquín, lluvia de corazones por Olga y Omar. Joaquín siempre anda poniendo lluvia de corazones, lo amo, me encanta, muy bien. Joaquín, tienes que venir a México a visitarme. Ya estoy haciendo el otro cuadro para que ya lo dejemos. Keeping finger crossed, yes, Barb. I'm very happy to, well, it's very nice to give all the call free and as a gift the pizza box. But, this time, it will be even better that people who deserve will win a pizza box. Carmen dice, me encantó el contraste de colores con esta dimensión. Claro, porque Bauhaus es una explosión de color. Mira, el chiquitito, qué bonito te ves. Cada hoja, cada página es maravilloso. y llega la lluvia, llega la lluvia, pero de corazón. Corazones aquí por todos lados. Animarse a experimentar y entonces, por ejemplo, cambiamos y vamos a ver cómo se ve con esto. y así van probando, miren qué cosa tan bonita. Mira, ya sabes qué estoy pensando, Olga, de poner una lucetina, un LED. Claro, adentro y hacerlo light box. O sea, puedes, porque mira, por ejemplo, haces tres o cuatro cuadros de estos y haces un hoyo por atrás y vas metiendo esas que son delgaditas, como las de Navidad y le vas poniendo unas cuatro luces a cada uno y todo, pum, se prende y se va a ver espectacular. Espectacular. Ok. Jugamos con él. El caso es, chicos, no se olviden, jugar con las dimensiones. Aquí estoy haciendo, si se fijan, estoy dejando que sea en relieve esto y aquí le estoy poniendo mucho cartón abajo para que quede a la mitad del fondo y entonces se haga un 3D y lo coronas con cualquier molde. Por ejemplo, este podría ir con este molde también. Siento que ya es muy grande, pero podría ser una lámpara. Digo, podemos poner muchas cosas. Podemos poner también, lo podemos complementar con los daikus. las posibilidades son infinitas, infinitas. Yo ahorita recorté, pero podríamos poner uno de los muertitos. Este también se ve bien. Qué maravilloso son los... Este también se ve bien. Súper sencillo y realmente sin que la usan. Sí, la verdad, chicas, fíjense su opinión, si les pareció una propuesta interesante. Miren aquí también. Es que se ve muy bonito. Muy bonito. ¿Qué les pareció? Me encantó. Qué bueno. Alma, me encantó. Muy bien, Alma. Dale like a Olga y a este video. Sí, por favor, en mis redes... Bueno, ¿te parece si ya volteamos la cámara? Cuando acabe la... Creo que Omar está con silencio por las repasas. Ok, bueno, pues déjenme enseñarles bien a detalle cómo quedaron simplemente genial, bella, gracias, gracias. Ok, aquí está una opción, aquí está otra opción, aquí está otra opción. ¿Ven qué chulada? Y para las que no tengo el molde, podemos utilizar los daikons, que están espectaculares. Miren, obviamente esto poniéndoles una segunda que se eleve en una dimensión para que se separen. Miren qué bonito. Pueden ser así. Me encanta. Me encanta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir por la colección Bauhaus para hacer estas preciosidades y adornar nuestras casas. Imagínense en un pasillo, en la sala, en el estudio, tener tus cuatro cuadritos así, o tres. A mí me encanta. Entonces, Omar, ahorita que pueda poner el sonido, ya nos dirá qué opinas. Son espectaculares. Ya cuando me enviaste las fotos me quedé enamorado porque son ya de la vida. A mí me encanta el Bauhaus, me encantan estas cosas modernas, además, aún más y con tu mano y saber que todo eso se puede hacer verdaderamente sin complicar la cabeza. De una forma, además, que lo disfruta mucho porque, a ver, hay proyectos que te costan hacerlo porque son difíciles, hay que aprender y hay proyectos que, no sé, te hacen bien. Cuando lo haces son pura, pura creatividad y te conecta con tu, no sé, con tu alma y te da un verdadero gusto hacerlo y esto es un proyecto así que para mí te va a encantar hacerlo, cortar los papeles, manchar, poner y crear de forma libre que es maravilloso. La verdad es que a mí me encanta, creo que es una opción muy sencilla, muy sencilla, que muchas veces es lo que nos falta, algo que no sea tan complicado y que nos dé tanta satisfacción porque imagínate cuántos podemos hacer en una sentada en dos horas nos echamos cuatro y ya y lo puedes ya colocar en la pared y cada uno que va a entrar en tu casa le va a decir ¡ay, qué bonito! ¿Dónde lo compraste? ¡No, nena! No lo compré, compré los productos en la tienda de Orga, eso sí, pero el proyecto lo hizo yo. Está de museo, está de museo, de verdad que está de museo, la verdad yo estoy fascinada con esta colección y con ustedes que me permitieron enseñarles esto. Marta, no sé si me está tomando el pelo, Omar, que bien hablas, no sé si es ¿bien hablas? Si es broma me da igual. Volta, yo hablo bien. Liberación creativa, ¿verdad, Erika? Bueno, pues es eso, ¿quieres que voltemos la cámara? Sí, ya, sí, voltemos la cámara, ya, ¿cuál es? Ah, sí, esta, esta. Más bien, ya estoy, nada más es que tú me quites de este y me pongas. Exacto. Estoy borracho de arte y de risas. Ay, qué bueno que les gustó, la verdad es que como siempre y más empezando, iniciando nuevas temporadas de estampería, obviamente tenía mis dudas, dije, no vayan a decir, ay, qué clase tan sencilla, pero a veces en lo sencillo está lo bonito y el caso era hacer algo que todo el mundo se animara a realizar y que se sintiera como lo que somos, unos verdaderos artistas. Absolutamente. Yo encantado, muchas gracias por atendernos, a toda la familia de estampería. ha sido el primero directo hoy o de los Friday Shop y como primero shop tenemos a reciclarte aquí y siempre hay el enlace aquí por comprar en la tienda todos los que necesitan para hacer el proyecto. Mira, los Stency que son súper bonitos, los Stency de Bauhaus, mira, qué bonitos que es, los Stency, papeles, tenemos todos, sellos, tenemos moldes, entonces, todo lo puede conseguir aquí en el enlace en la tienda de Olga por el México, claramente, enviamos todo México y alrededor del mundo lo puede encontrar en otra tienda. you can buy by the link only for Mexico but you can buy the same product all around the world in other shops. Sí, y si les cuesta trabajo poner, recordar el reciclarte by all youks, solo vayan a Google y pongan all youks y soy la primera que sale, así es que no hay problema, ahí está la tienda, ahí está el Instagram, ahí está el Facebook, ahí está el YouTube, síganme, recuerden que nosotros que somos creadores de contenido, vivimos de sus likes, vivimos de que nos recomienden, de que vayan a nuestras páginas y obviamente denle like también a Omar Falsini. Ya es tampería. Supuesto, ya es tampería. Se apunten a Stamperes Worldwide, la chica que aún no está en el grupillo de Stamperes Worldwide, que se apunten ya. Primero, porque puede encontrar amigos nuevos fabulosos, puede subir tus proyectos y puedes también mirar los proyectos de los demás y tomar inspiración. Stamperes Worldwide nos vamos con todo el equipo de Stamperes Worldwide, el grupillo de Facebook de Stamperes Worldwide, donde es gratis, se puede apuntar y nada, voy a tomar dos de los proyectos que más han gustado durante la semana y le pongo otra vez, proyecto uno y proyecto dos. Aquí tenemos, por ejemplo, Casa Granada arriba y abajo con Desire. Desire. Ok, Desire. Exacto. Y nada, la gente vuelve a votar los proyectos, pone like. Tenemos siempre el enlace en la publicación, proyecto uno y proyecto dos. El lunes que viene, ahora mismo con Cristina vamos a averiguar cuáles proyectos ganó más like y le vamos a enviar la pizza box al like. Ah, pero estos dos proyectos hubo personas que lo mandaron y entraron en el grupillo. Han tomado bastante like en esta pasada semana. Yo, les hemos elegido, posto aquí proyecto uno y proyecto dos y ahora lo que más va a ganar de like se va a ganar la pizza box. Muy bien, perfecto. Y por la semana que viene, el lunes, ya anunciamos los proyectos que tenemos por el lunes siguiente por la pizza box. Entonces, muy importante, postear en Stampers Worldwide tu creación increíble. So, these are the two projects that are running for winning a pizza box. So, remember to vote, Cristobal, and remember to post your creation on Stampers Worldwide because you can be the next winner of the pizza box. Perfecto. Muy bien, ahora se entiende bien, se ha entendido bien. Se entendió. Y ahora nada más, díganse y hagan este proyecto precioso y métanos, etiquétenos cuando lo hagan para que nosotros sepamos que ya lo hicieron. Absolutamente y muy importante aquí en el enlace de la tienda a comprar los productos si estás en México por favor Top Top a comprar los productos de la tienda. Vayan a comprar, así dice. Se enfadan, ¿eh? Si no compran martillazo. Me rompen casa si no, por favor. Listo. Ay, he muerto. Como mi hijo es malo. Nada. Bien, chicas, con esto lo he oído, pero con tantas risas nos saludamos. Un beso y vayan a comprar a la tienda porque si no... Todo esto un día acabará. Todo esto se acabará. Muchas gracias. El vídeo siempre que está grabado lo puedes ver otra vez y otra vez por hacer el proyecto juntos. Un beso, fidantes y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias a todas. Bye. Qué genial. Bye, bye. Chao. Chao. Facebook group Stumpers Worldwide. Join our incredible community. Here you will find inspiration, creativity and new friends like else with their mesmerizing never-ending cards with destruction of course. Agneska, I love your boxes. Oh, Alice. Every week a special gift win a pizza box. Carlos, enjoy it. Get inspired and have fun with us. Oh, Lisa. Join the Stamperia family. Join Stamper's Worldwide. our best friend. road ministries name and remember and the week we in